Música Aló, aló, que lindo que es volvernos a encontrar en este lugar Comenzamos a andar, comenzamos la marcha, ruteamos, rodamos, viajamos A través de estos videos en el lugar que te encuentres Entonces, venga Seguimos con nuestra recorrida por la Ruta 25, Ruta Nacional 25 En la provincia de Chubut y estamos yendo o uniendo el mar y la montaña Ese es el trayecto en general que estamos haciendo en esta parte del viaje Pero puntualmente en este video hay algo que nos llamaba la atención Y que pasábamos frente a esta obra de ingeniería y pequeña localidad Dijimos, ¿por qué no entrar? Hay oportunidades como esta que no hay que desaprovechar Y entramos con un pensamiento de cero expectativa Porque imaginaba, prejuzgaba que está mal De que probablemente este dique y su villa sean un tanto aburridos, monótonos Porque conozco a algunos otros que para mí lo son Tienen su atractivo, son megas obras en lugares por lo general naturales Entonces, bueno, impactan Pero no le ponía mucha expectativa de lo que iba a haber Y supuse de que con una recorrida mínima ya estaba Era ir, tomar unas fotografías en el dique Ver la villa desde lo alto Y ya estaba, ¿no? Recomponer el mate y a seguir camino Pero gratamente no fue así Sino todo lo contrario Lo que van a ver ustedes Y lo que pudimos testificar así en vivo Es que el lugar aplasta con su belleza No solamente la presa se impone Sino el ámbito El entorno Su geografía Su relieve Y cómo aparece un vergel en el medio de la estepa Estamos a 130 kilómetros hacia el oeste de la ciudad de Trelew Estamos a 1.556 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires Capital de la Argentina Estamos a más de 2.500 kilómetros de haber iniciado este viaje Jamás me voy a arrepentir De haber entrado al dique y villa Florentino Ameguino Este dique está presa creada, construida sobre el río Chubut Río Chubut que está en lo medio de la Patagonia Argentina Y que va desde la montaña, desde la cordillera de los Andes Hacia el mar Su origen se genera fundamentalmente o arranca, inicia Da comienzo en montañas muy cercanas a San Carlos de Bariloche Desde allí nace y viaja desaguando en el mar Como un río que camina hacia el mar Que lo vimos allá en Rawson Donde en la desembocadura se ha creado Playa Unión Que es una de las, lo decía en otros videos, ¿no? Es una de las playas de la Patagonia que más me ha impactado por la concurrencia Parecía una playa que no tenía nada que envidiarle a la cantidad de gente Servicios y la impronta que puede tener una playa de las más importantes de la costa bonaerense Desde lo geográfico e hidrológico podríamos decirte que El dique está ubicado luego de la confluencia de los ríos Chubut y Chico Sur 20 kilómetros aguas abajo del río Chico En una zona conocida como Valle Alsina ¡Gracias! 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 Si hacemos un poco de historia nos remontamos a 1947 Asume la presidencia Juan Domingo Perón Y puso en marcha lo que se llamó el Plan Quinquenal El primer Plan Quinquenal En aquel marco histórico se decidió concretar la construcción de este dique El 15 de marzo de 1950 se iniciaron las obras Entonces allí con el cacerío que ya se había armado Teniendo en cuenta la mano de obra concentrada en ese lugar Tengamos en cuenta que las villas de los diques están hechas en principio en función de la necesidad de la mano de obra De los obradores o de los campamentos que se necesitan para la construcción Y después hay gente que viene a dar servicios a esas casas y a esos trabajadores Y así se van formando estas villas que después algunas se potencian Se arraigan con el tiempo y algunas desaparecen Algunas tienen la posibilidad de incorporar también el atractivo turístico Más allá de la mano de obra que pueda seguir en actividad Luego de que el dique o la represa está funcionando Y eso es lo que le pasa puntualmente a Villa Florentino Ameguino Tiene un recurso turístico muy importante Muy potente Muy poco conocido a nivel país Y a nivel internacional obviamente también Pero quienes lo conocen Quedan encantados con el lugar Doy fe Le mando un saludo también a la gente de turismo Hay una cabaña de turismo Que está antes de pasar el puente Que da ingreso o egreso al camping municipal El camping municipal que es muy amplio Van a ver unas imágenes muy cortitas En la zona del camping municipal también hay acceso A atracciones turísticas muy puntuales Que tiene que ver con pinturas rupestres O la escalera de los 500 y pico de escalones Y la gente de turismo realmente nos trató muy bien Estuvimos poco tiempo allí Pero prometimos volver Sorprendidos por todo lo que nos encontramos en el lugar Muchísima oferta de hacer actividades O involucrarse con el entorno natural Hay para todos los gustos Así que gracias por la atención Y sigue el compromiso de volver Y hacer un detalle más exhaustivo De lo bien que uno la puede pasar allí en el lugar A los que son residentes de ese lugar Felicitaciones Y a los que todavía no lo conocen Si están de paso por aquel lugar Háganse un tiempito Y denle una recorridita Además tiene algo muy particular Y es que a medida que uno va avanzando Va descubriendo o se abren a los ojos Lugares cada vez más espectaculares Una vez que uno cruza por encima de la presa Se encuentra con la villa Desde lo alto Con una vista panorámica inmejorable Al atravesar la villa Cuando pensás que ya todo acabó Los cañadones se van haciendo cada vez más imponentes Y descubrís un ripio Que va bordeando el río Chubut Y te lleva nuevamente hacia el este Y allí verán ustedes hasta dónde avanzan Pero es estar en una película Es imponente, es majestuoso Esas montañas de color rojo-lacre El río haciendo una explosión de vida en su tránsito Descubrir campings, playas Que uno la hace propia Por un ratito al menos Pero no le voy a agregar mucho más Sino que vayan viendo el video Bueno, volvemos a la historia Porque me voy ramificando como el río Que camina hacia el mar Bueno, el pueblo del dique Se inauguró ese mismo año En 1950, el 10 de julio En aquel momento, por pedido del gobernador Con el nombre de Eva Perón Años más tarde Se tomaría el nombre de Villa Dique Florentino Medino Por aquel entonces Se hizo la apertura de la ruta provincial 31 Para facilitar el transporte de cemento Desde Comodoro a Rivadavia Estamos a una distancia de más de 400 kilómetros De Comodoro a Rivadavia Y también se construyó una derivación Y también se construyó una derivación vial Del ferrocarril central del Chubut Desde la estación de Las Chapas Hasta la estación Dique Florentino Un tramo de unos 10 kilómetros Esto para facilitar Todo el flete de los elementos Que iba a necesitar la construcción de este dique El 19 de abril de 1963 Se inauguró el dique Y empezó a generar energía A partir del 4 de noviembre de 1968 Esta represa tiene dos turbinas De 23,4 megawatts cada una La construcción de este dique Tenía multipropósitos Una de ellas era favorecer el riego La otra era dar una mayor previsibilidad Del comportamiento del río Chubut Para todos los poblados Que se habían asentado sobre él Y otro de los propósitos era La generación de energía Después ustedes colocarán el orden de prioridades Según les parezca Pero la historia era más o menos así La represa tiene unos 225 metros de largo Creo que la coronación completa son 256 metros Las rocas del entorno son volcánicas El color que tienen también Lo hacen realmente muy atractivos Los cañadones y los sedimentos marinos De otras épocas Se hacen presente a la vista De inmediato cuando uno llega al dique Todo esto lo convierte en una zona muy especial Es muy diferente a toda la estepa que lo rodea El agua turquesa del embalse Es algo que tampoco pasa desapercibido En el Ique y Villa Florentino a Meguino Se pueden practicar pesca deportiva Tanto en la represa O navegando las cristalinas aguas Y hay allí especies como Truchas, percas, pejerreyes, autóctonos Y estas son de las más buscadas Las paredes y formaciones rocosas También permiten caminatas Trekking, senderismo, ciclismo Además, para los que quieren un poquito más de acción Rafting, rappel Algunas otras cosas más La villa es muy chiquita Y eso creo que lo hace todavía más encantadora Es segura Si lo miramos desde la altura Como en una olla Está resguardada de los vientos potentes de la Patagonia Hay al menos cuatro campings Primero, pensé que solamente Por la extensión que tenía Existía el camping municipal Pero no, fuimos descubriendo otros campings Y a medida que uno va hacia el este Y va desandando el camino que bordea el río Chubut Se va encontrando uno con más campings Un poco más alejados Pero no tanto De la villa Entonces, la villa Ba el bordeo ¡Suscríbete! 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 En el camping municipal, por ejemplo, los asadores, las parrillas eran masivas. Allí hay playa de río y también pueden encontrar visitas guiadas a una cueva de pinturas rupestres. Para los que son amantes de la fotografía, es un lugar soñado. Los que hacen fotografía de naturaleza, paisajismo, la verdad que el lugar es fantástico. Podría, ya siendo muy minucioso, pero en pos de cuidar el lugar que tienen y de valorar aún más el lugar que tienen, podría hacer una pequeña apreciación, muy pequeñita, que estoy pensando, ¿los digo o no los digo? Pero es en pos de mejorar. Quizás hay un pequeño descuido con algunos residuos o bolsas que van quedando por allí en la salida que tiene hacia el este la villa. Cuando uno empieza a transitar entre cañadones, ni bien salís de la villa, lo que había allí era un poco de residuos. Pero que es de muy fácil solución. Así que, si me permiten humildemente esa pequeña apreciación para que el lugar sea perfecto. Allí en el camping municipal, a 100 metros nada más, está la escalera conocida como plano inclinado. Y fue construida en la primera parte de la construcción del dique para conectar los dos campamentos. En su recorrido se puede observar el Pilquín o Ardilla Patagónica. Y tras recorrer 517 escalones, se llega a una vista majestuosa del lugar. Villa Dique Florentino Ameguino. Libre Florentino Ameguino. Fui растuosa del P Gracias por ver el video. 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 Quiero agradecer a todos los que se van sumando un abrazo enorme, muy fuerte a toda España y a los españoles dispersos por el mundo. A quienes son residentes de Colombia, que también ven muchos los videos, toda Argentina, muchos latinoamericanos, centroamericanos, los del mar Caribe, como los venezolanos. Bienvenidos al canal, claro. Gracias por ver. Hay un par de shorts también allí en la importante galería de shorts que tiene el canal, que hay imágenes de las playas de Venezuela y demás. Un cariño grande para todos. A los que dejan su mensaje, muchísimas gracias. Encontraremos ya el momento de contestarles a todos de forma personalizada Un abrazo fuerte y hasta el próximo video. Gracias. Y una heladera como archivo, autos antiguos, emblemáticos, carruajes. Si quieres ver el mundo, entra Toro Mañero. Nos encontramos en el próximo video. ¡Ya comienzo a acelerar, hijo!